Mientras el mundo tuvo en 2019 una idea simple de lo que será la normalidad climática en el futuro, con eventos devastadores, víctimas y daños, la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dejó un vacío profundo y desconcertante. Andrea Masullo, director científico de Green Accord, recordó que hace cuatro años denunció la fragilidad del Acuerdo de París. Comentó que las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, antes de estabilizarse para lograr cero emisiones netas, producirán efectos en el clima proporcionales al nivel alcanzado durante muchos siglos. Los países que se distancian irresponsablemente de compromisos concretos, como los Estados Unidos, China, Australia, India, Brasil y Sudáfrica, disfrutan de los esfuerzos realizados por los países más virtuosos y piensan cínicamente que tienen una relación económica y comercial, con la ventaja de que durante algunos años sus productos costarán menos. Para salvar el clima es necesario un costo ecológico calculado en el comercio internacional, sobre la base de los gases de efecto invernadero emitidos para su producción, el cual se agregaría al costo de los bienes, sea que se le llame impuesto al carbono o impuesto climático. Parece cada vez más necesario que los países climáticamente virtuosos que no asumen compromisos concretos paguen los beneficios que disfrutan gracias a los esfuerzos de otros.